Se da la partida de la tercera del programa, parte último Pistol Pit. De inmediato busca la punta por dentro Turquillé. Segundo se ubica Don Bala. En el tercer puesto, Loca Quintillona. En el cuarto lugar, Complete. En el quinto puesto, Testafe. Luego lo hace Furrier. Último ha quedado Pistol Pit. Han recorrido de esta manera los primeros 400 metros, Turquillé en la punta. En el segundo lugar ha quedado Loca Quintillona. En el tercer puesto, Complete. En el cuarto lugar, Don Bala. Luego Testafe, Furrier y Pistol Pit. Último 700, Turquillé en la punta. En el segundo lugar, Loca Quintillona. En el tercer puesto, Don Bala. Cuarto por dentro ha quedado Testafe. Luego Complete. Más atrás, Furrier. De colero continúa Pistol Pit. De esta forma, ingresan a la recta final. Turquillé en la punta. Segunda, Loca Quintillona. En el tercer puesto ha quedado Testafe. Cuarto, Don Bala. Faltan 300, Turquillé en la punta. Loca Quintillona a medio cuerpo. A medio cuerpo ha quedado Testafe. Faltan 200, Turquillé con ligera ventaja. En el segundo lugar, Loca Quintillona. Y encima, Testafe que domina. Faltan 80, Testafe pasó a la punta. Loca Quintillona quedó en el segundo lugar. Testafe primero, llegan a la meta. Segunda, Loca Quintillona. Tercero, Turquillé. Luego remate en línea. Complete con Furrier. Más atrás, finaliza Don Bala. Gana la tercera carrera de programa. El número 9, Testafe. Con Martín Chuan.